Carre jajajaja a la verga que verga con carre mexicano vale 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 por cierto por cierto por cierto aviso 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 gente el directo no tiene por que ser muy family friendly vale osea yo estoy con gente que no controlo lo que dice vale yo lo dejo ahi si alguien dice verga pues lo siento yo no he sido ahora si porque un ejemplo asi que no cuenta eh nadie se me ria ha dicho eee no 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 eso no cuenta vale va 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 ahora si ahora si lo digo yo ah bueno bueno de puta madre es guevdo depende porque si te me cago en pero como hablan estos tipos jajajaja jajaja va a ser un leto muy hardcore jajajaj bodas nius tampense los oidos a ver a ver me vuelve a smu la verga tambien es malo pero por que cada vez que me haya smu teado dicen republican Por que eso le dani una vez prede BM ¡Para loco! ¡Existen dos palabras en el diccionario! Esta de la verga es que está piola. No, es que... No, es que... No me lo puedo creer, os lo juro. O sea, a ver, es que no sé, no creo que pueda enseñar el Discord, ¿no? Estaría un poco feo si enseño el Discord, pero es que es... Espera, y si enseño un cachito de Discord, en plan así... A ver, a ver, ¿hacemos la prueba otra vez? ¡Feo! ¡Así malo! ¡Horrible! Un héroe es de la verga. ¡Es de culo! ¡Ya lo han dicho! ¡Culo y verga! ¡Yo no he sido, eh! ¡Yo no he sido! ¿Vale? ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, bueno, ya estáis avisados, ya sabéis cómo es el directo. El que se quede, se quede abajo su propia responsabilidad. Yo ya no censuro aquí más. Está bien verga, es que está chido. Se oye mal, se oye mal, chicos.